Vamos relajándonos y es viernes, tenemos grabado la política, les invito ya a no hablar de política, ahorita hablemos de música y más adelante hablaremos de corvinas, hablaremos de gastronomía, ya, olvidémonos de la política, es viernes con tertulio, por favor. Qué bueno, volvíes a la política. Bueno, tenemos el gusto de recibir en nuestra mesa de trabajo a Cristian Valencia, ex vocalista del grupo Materia Prima, Cristian. Ah, eso lo hace bastante bien. Hace bastante cuánto? Ya venido. Hace 25 años. Buenos días. Mucho gusto estar aquí, qué lindo y nada, con noticias tan bonitas como las que los traigo Materia Prima. Cuando alguien me dice eso, digo, uy, tiene más de 30 y algo. Yo sí me acuerdo de Materia Prima. No, o sea, por suerte la gente se acuerda y es muy... En mi generación debemos acordarnos de Materia Prima. Entonces te va a encantar lo que te voy a contar hoy día. Yo no soy de tu generación, pero a mí me acuerdo. Materia Prima de la época de Contravía... De Cruz de Encarnal, de Tranzas y todo eso. Sí, la verdad, linda época, la verdad, lindos recuerdos. La pasábamos bien, eran otros tiempos, ¿no? Aparte, acuérdate, en esa época no venía ningún artista de afuera, entonces éramos como que los... Los únicos que podíamos hacer... De las carmeses. Nosotros éramos los reyes de las carmeses y de las elecciones de reina. En los colegios, todos los fines de semana. Nosotros tocamos todos los fines de semana, durante el año y medio que duró la banda, estuvimos muy, muy activos. ¿Y por qué tan corto tiempo? Porque después de eso, yo tenía 15 años. A los 17 me fui a vivir a los Estados Unidos a estudiar, entonces ya quedó ahí el proyectito, pero quedaron lindos recuerdos, lindos amigos también. O sea, imagínate, toda una generación de músicos que estábamos pujando y peleándola ahí, todavía nos mantenemos en contacto y bastante cercanos. Entonces eso te deja... es lo lindo de la música, ¿no? ¿Y tú, Cristian, eres de familia, vienes de familia de músicos? Aparte de mi familia de músicos, mi padre hace música también, ha hecho música toda su vida y... Líder de una de las mejores bandas de música tropical. ¿Cuántas farras? ¿Cuántas farras no nos hemos pegado con los únicos? Por favor, faltaba más. ¿Y cuántas borracheras? ¿Cuántas borracheras? Quiero ponerme a beber. Uy, no. Oye, este, Cristian, pero tú vienes a hablarnos hoy porque también, digo, tienes los dotes de músico y te has preparado para eso, pero también eres director y escritor. Así es. Y estás preparando ahora y estás próximo a... no sé si ya la estrenaste o vas a estrenar. No, ya, en la obra que, bueno, que les vengo a contar, se llama Enredos, es una obra de teatro musical para la gente que lo sabe. Pero, bueno, es una obra de teatro que tiene partes cantadas con la particularidad de que estas canciones que se van cantando son las canciones de la época de oro, del pop ecuatoriano, ¿no? Que es justamente la época de los noventas. La época de Cruxencarnal, de Tranzas. O sea, es fines de los ochentos, inicios de los ochentos, ¿no? Exactamente. Yo tengo la memoria de eso porque, si bien es cierto, era adolescente, yo hacía radio ya en aquella época, era operador de sonido, la radio no era así, ¿no? Tenías la radio manual, la consola de perillas. Y las cosas... Sí, digo, vale. Las cuñas en cartuchos. Claro que sí. Tenías los dos platos para los discos de 33 y de 45. Y en ese tiempo, claro, tú tuviste varias propuestas ecuatorianas. Así es. Tuviste barro, tuviste... empezó a aparecer clip, tuviste materia prima, tuviste los Crux. Tranzas. Tuviste tranzas. El Audi. La pandilla. El Audi, que era más viejo que ahora, pero sí. El Audi también, sí. Entonces, toda esta movida fue porque, bueno, primero no teníamos una contraparte internacional, segundo, todo giraba en torno a la radio. Entonces, gracias a ustedes, a las radios y los medios de comunicación, nosotros éramos reconocidos, éramos conocidos. Y era que en ese tiempo no teníamos las tecnologías que tenemos hoy, ¿no? Sin embargo, el asunto funcionaba por esta coyuntura muy particular de la época, ¿no? Por un poco la descomunicación con el mundo. Y fue tan bueno, digamos, este movimiento que sigue perdurando hasta ahora. Yo tengo un programa de televisión que se llama Autores en Vivo, donde sigo poniendo, sigo haciendo versiones en vivo de las canciones y la gente, las más vistas, siguen siendo estas canciones viejas, siguen siendo estas canciones de los noventas. Entonces, Enredos es eso. Es una obra musical que ya venimos de gira. La obra se estrenó en realidad hace cinco años y este año retomamos la gira nacional de Enredos. Venimos ahora de Cuenca, de Loja, de Guayaquil, con muchísimo éxito. Porque un poco habla eso, ¿no? Habla acerca de esta época lindísima de los noventas, donde las cosas se hacían un poquito más difíciles. O sea, no había el celular, había el teléfono, pues no hay juegos, ¿no? Pero el teléfono, el cable. O llamar desde la tienda para dejar mensaje en la casa de la novia, ojalá no conteste el papá. Todas estas complicaciones, entre comillas, que hacen que esa vida que es parecida a esta, pero con estas diferencias, sea tan divertida. Entonces, montamos todo un escenario con una, digamos, de escenografía bien retro y contamos una historia de los noventas con el copete, con las declaraciones por carta. Con el pinado hongo, ¿no? Claro, con el cassette de regalo, con el pinado hongo, con todas estas cosas súper divertidas y con esta música que nos marcó muchísimo. Y de hecho, nos marcó a nosotros y sigue perduando hasta ahora en la gente, ¿no? ¿Cuántos actores en escena? En total, sobre escena somos dos, entre músicos y actores cantantes. Sin embargo, las obras de teatro son como un iceberg, ¿no? Tienes la punta que es solamente lo que ve la gente y el resto es una cantidad de personal entre gente de teatro y además son más de 50 personas. Entonces, es un proyecto grande, ha tenido una repercusión muy importante en los principales teatros nacionales y ahora llegamos con muchísimo gusto a presentarlo en el Teatro Sucre. Se presenta hoy y mañana. Hoy y mañana en el Teatro Sucre, que es un lujo ese teatro, ¿no? Que tiene todo, es una cosa hermosa. Una cosa espectacular. Entiendo que el asunto va muy bien, tenemos ya algunas localidades agotadas, pero sin embargo, es una experiencia única y te digo con seguridad que no es solamente para nosotros. Yo cuando hice enredos, dije, no, esto va a ser una obra para la gente de mi edad, pues los 30 y todos y sus amigos. Resulta que no, empezó a llegar gente, pero de todas las edades. Muchísimas más jóvenes también. Muchísimas más jóvenes y aparte que cantan las canciones, porque durante el show, la gente de Corea de principio a fin del show, cantan las canciones de, qué sé yo, de Pamela, de Pancho Terán como si hubieran salido ayer. O sea, las canciones del Audi como si les hubiera sacado Maluma. O sea, es en serio fuerte el asunto. Porque la gente, o sea, en realidad está muy conectada porque siguen, digamos, presentes de esas canciones. Siguen siendo parte del repertorio de la guitarreada, de la radio. O sea, siguen funcionando, digamos. Así que hemos tenido un público muy variado, muy diferente al que me imaginé, honestamente. Correcto. ¿Son solamente estas dos presentaciones y nada más en Quito? Aquí en Quito nada más. ¿Y qué otras presentaciones tenemos? El plan mediano, corto plazo es Manta y Machala, que son las dos ciudades que nos faltarían un poco en afán de completar, digamos, una gira que ya habíamos empezado a principios de este año. Que aparte tiene ciertos matices muy interesantes, ¿no? Porque la obra, como es una comedia, la gente que asiste, te puedo decir, bueno, por un lado nos ha ido muy bien en gente, pero por otro lado la gente que asiste sale muy, muy contenta por el tipo de espectáculo que es. No es un teatro musical, la gente se ríe, es una comedia, pero aparte se conmueve, canta, llora, está muy, muy conectada a la comedia. Pero digo, sí, sí cantan los actores. Por supuesto. Claro, tienen que cantar. Oye, repitamos, entonces, hoy y mañana en el Tato Sucre, ¿qué hora? Tato Sucre, 19 horas 30, ya únicas presentaciones en Quito, que se apura la gente porque ya se han acabado varias de las localidades. Podemos decir el valor de las localidades. Por supuesto, las localidades más económicas están en 15 dólares, y para la gente un poquito más dañada que quiere sentarse más cerca de los actores, 35, o sea, los 15, 25, 35, para que la gente pueda ir muy familiar. Buenas tardes, fin de semana. Es, aparte, excelente cita. Aparte somos muy conscientes de las situaciones, entonces pueden ir hoy con la novia, mañana con alguna amiga cercana, entonces por eso elegimos dos días de posibilidad. Somos muy conscientes y considerados nosotros. Acá José Luis nos escribe y dice, ¿se acuerda? Donde el cassette de 90 minutos. Y el espero Vick, ahí. ¿Te acuerdas que había cassette de 60 y luego aparecieron los cassettes de 90? Y uno de 120 hubo después. Y uno de buena música de la época, dice, grandes recuerdos. Lindísimo recuerdo. Donde le regalabas a la radio a grabar y esperar que el locutor no hable. No hable, no hable. Y grababas. Y en medio de la música te ponían la identificación. Majestad. Oye, pero esos regalos eran lo máximo. O sea, grababas eso y le regalabas a la pretendiente y era así como, pucha, oía eso y ah, no había dónde. Ahora, claro, ahora es todo tan diferente, es inmediatista, ¿no? Ahora es un WhatsApp. Nosotros vemos esta obra con nostalgia, pues uno ve esta obra y como que se emociona por esa. Oye, pero lo que me llama la atención, algo que acabas de decir, Cristian, es que no solo la gente de la generación, esta de más de 30 años, es la que se ha interesado, sino que ves a los pelados también yendo a ver la obra. Ocurren dos cosas. La primera cosa que pasó es que, sí, en efecto, está muy vigente y es una comedia, es un teatro musical, la gente la disfruta, no importa la edad. Pero la otra cosa que pasó, que es muy interesante, es que el evento se convirtió en un evento familiar. Porque, bueno, ustedes saben que es muy difícil hoy por hoy ir a un lugar y que toda la familia esté contenta, ¿no? En mi época mi papá decía, nos vamos al cine y por obligación nos tenía que gustar la película que él escogía. En cambio, ahora cada uno tiene como su mundo, digamos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Con enredos pasa que la gente, sin importar la edad, lo hemos visto desde niños de 15 años o 12 años, hasta abuelitos, la han pasado bien. Por el tipo de historia, pero aparte porque estas canciones son lindos, o sea, la gente se la sabe. Sí, sí, sí. Se la sabe. Entonces, no hemos tenido como que esa complicación. Y la historia es muy divertida, o sea, la historia es una historia comedial muy graciosa, la interpretación en vivo es espectacular, todos en vivo, la banda en vivo, los cantantes en vivo, entonces, o sea, los actores... Oye, Cristian, y es un recorrido también geográfico por el país. Lo que pasa es que la historia, mucha gente no se hace sentir identificado, ojalá que no tanto, es de un tipo que se llama Paul, porque ustedes recordarán que en los noventas nos casábamos. Ahora vivimos en cucubinato sin ningún problema, pero en los noventas la gente tenía que casarse, se graduó de las universidades y casaba. Claro, para no ser mal visto. Exacto. Entonces, el Paul, que es el protagonista de la obra, empieza a hacer la lista de sus invitados y viendo su libreta de teléfonos, porque, ojo, antes anotábamos los teléfonos de libreta, ve los nombres de sus tres exnovias y le da nervios, porque dice, me voy a casar y no sé si esto está todavía ya enterrado, así que decide, convenientemente para la obra, irse a visitarlas, a las tres, para despedirse y cerrar los círculos. También por beneficio de la obra, cada una vive en una ciudad diferente. Entonces, el viaje también es introspectivo, digamos, para el personaje que está buscándose y decidiendo si es bueno ir a casarse, pero también es un viaje interesante porque él se va a diferentes ciudades, porque cada una de sus exnovias vive en una ciudad diferente. Entonces, recorremos el Ecuador. Claro, es que es marinero. Claro. O sea, aparte, Paul era un... Claro, sí, claro, porque aparte, muy guapas las tres. Y el man era músico. No, no era músico, pero en la historia se engancha mucho y canta con las otras actrices. Y por esta razón hicimos un casting nacional y tenemos actores y actrices de diferentes partes del país. De Quito, por ejemplo, está Nia Terán, que es la hija de Juan Carlos Terán y de Cristina Rodas, que es una excelente cantante. Familia también de artistas. Familia también canta la canción de su tío, porque tenemos la canción de Pancho Terán en la obra también. Entonces, tiene como, claro, tenemos como esto de tener de cada ciudad de Cuenca, de, perdón, de Loja, de Guayaquil, de Quito, actores, y eso hace también que la obra gane, digamos, porque es como, son buenísimos todos. Qué fantástico. Impresionante lo que pasa. Fantástico. Muchas felicitaciones. Muchas gracias. Y éxitos. Muchísimas gracias. Los esperamos hoy día y mañana a Teatro Sucre, 19 horas 30, en Redos del Musical. Estamos en Redos del Musical, en Instagram, en Facebook, para que vean fotos de las anteriores presentaciones. ¿Tienen videos también, o no? Sí, hay videítos. ¿Videitos chiquitos? Sí, para que se vayan picando. Una especie de spoiler ahí. Sí, hay otra cosa, advertencia a todas las mujeres que vayan con Rimmel de los que no se corren, porque nueve de diez lloran, así que... Por favor. Y los caballeros, los galanes que van llevando un paquete de clínicas. Claro, que sea todo completo. O el pañuelo, ¿ah? Muy bien. Gracias a Cristian Valencia, ex vocalista de Materia Prima, ¿ah? Quien está impulsando en Redos el Musical. Cordialmente invitados hoy y mañana en el Teatro Nacional Sucre, en el Centro Histórico de Quito. Siete de la mañana, 32 minutos, en la primera hora. Quien está impulsando en Redos el Musical.